¿Sabías qué? ¿Te imaginas peces brillando en la oscuridad gracias al ADN de una medusa? Pues científicos en Taiwán hicieron este sorprendente experimento para estudiar el impacto de químicos en los organismos marinos. Introdujeron el ADN de medusa en carpas, haciendo que brillaran intensamente cuando se les iluminaba con luz fluorescente. Esta innovadora técnica permite a los científicos rastrear cómo los disruptores endocrinos, presentes en productos industriales como el plástico, afectan la salud de los peces.